Hola, bienvenido, bienvenida, vamos a mirar un mensaje, la energía para ti hoy, que trae la energía para ti hoy, mira, tenemos energía, energía de libra, es una energía en donde te invita a estar mucho más equilibrado, equilibrada, compensada, es un buen día para hacer alianzas estratégicas, para hablar con tu pareja, para hacer negociaciones, no dudes, no dudes en ese nuevo salto que tú quieres dar, ese salto de transformación, tal vez posiblemente irte a vivir a otra casa, alejarte del lugar donde estás, hacer un nuevo negocio, firmar un nuevo contrato, todo esto va a ser en prosperidad, en beneficio para ti, para la que tú elijas, veo aquí energía de mucha transformación y cambio con esas mariposas que hay acá, veo que también tienes deseos como de adquirir una casa, una vivienda y veo que esto va, velo buscando, si ya lo tienes, estás pensando en hacer esa firma, sería una muy buena opción, muy buena opción, mira, mira, la energía que tienes acá, me encanta, el número 3, el número 30, el número 30 que se concluye en el número 3 con su suma teosófica, yo veo que ese paso que ves, esa firma de contrato, esa alianza amorosa, sentimental, te va a llevar hacia la abundancia y hacia la prosperidad, energía de libra, de tauro muy fuerte, aquí, veo que esos nuevos proyectos se estarán consolidando a tu favor y en beneficio de los tuyos, así que me encanta, me encanta este mensaje, la energía para ti hoy, y vamos con un mensaje adicional de ángeles de la abundancia para ti y tenemos el poder de la oración y dice así, pon esta situación en manos de Dios para que la mejore y la sane y permanece abierto a los milagros, los recursos ilimitados del cielo, el amor y las respuestas esperan tus plegarias, así que mira, confía, confía en la divinidad, asegúrate de actuar según la orientación divina que Dios te proporciona en respuesta a tus oraciones, así que te deseo el mejor día del mundo, maravilloso y exitoso día. Gracias.